Buenas chavales, soy One Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Y hoy os traigo algo muy especial, como estáis viendo, pues llevo un maldito fénix Que bueno, pues es un águila, un argentavis, pero es como un alfa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os vengo a enseñar es un mod que cambia prácticamente el mundo entero Hay alfas de todo tipo, o sea, de todos los animales hay un alfa Y bueno, pues vengo y puedo enseñaros este mod para, bueno, pues que lo podáis ver Y quizá haga una especie de miniserie en este servidor Ahora mismo estamos en mi servidor personal, o sea, no tengo ninguna serie aquí ni nada Así que lo que voy a hacer es spawnear todos los alfas de los diferentes tipos para que los veáis Y además, pues hay bastantes cosas más, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar aquí, en lo de los enagramas, cosas que podemos hacer que están chulísimas, ¿vale? Como por ejemplo, cofre, así de un montón de tipos Podemos hacer, eh... unas escaleras, puertas, barriles, armarios, mira que armarios más chulos Camas chulísimas también, y bueno, pues un montón de cosas que la verdad es que son espectaculares A mí me han encantado Y bueno, pues aparte de todo esto, este fabricator, de hecho, no sé cómo... cómo leche será Porque... o sea, el fabricator normal está arriba, así que tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora veremos si lo podemos hacer Bueno, lo primero que voy a hacer es mostraros todos los alfas, ¿vale? Ni siquiera yo los he visto, así que los iremos viendo uno a uno Vale, esto va a ser el alfa teranodon, ¿vale? No sé cómo es Vale, sale aquí rojo, bastante guay Vamos a hacer otro, por si acaso No sé, cambia de... hostia, qué guapo, ¿no? Qué colores, tío Vale, vale, pues así sería el alfa teranodon Vamos a darle un forcetave para probarlo un poquito A ver... ven aquí, compañero, no te escapes Ahí, vale Alfa teranodon Eh... supongo que esto ya tendrá las estadísticas subidas Aquí tiene mil no sé cuántos de vida Quinientos de melee Casi trescientos de velocidad O sea, está bastante bien para ser un nivel treinta y algo, ¿no? O sea, es como... Eh... son mucho mejores que los normales Igual que, por ejemplo, si os enseño Eh... aquí tenéis el argentavis Veréis que el argentavis está chetísimo Veinte mil de vida Eh... mira cuánto peso puede llevar En plan diez mil de peso Melee cuatrocientos, velocidad trescientos O sea, es una auténtica chetada Y no lo he subido ni nada, eh Viene así de serie Entonces, bueno, pues vamos a ir Eh... spawneando los diferentes ¿Vale? Eh... después, por ejemplo Si quiero hacer el... Otro, por ejemplo Voy a poner aquí Mira Mira, de un momento Lo tengo que leer, ¿vale? Porque si no... Si spawneo esto ¿Esto qué? ¡Ah! El Doedicurus Un alfa Doedicurus Tío, ¿en serio? ¡Qué guapo, chaval! A ver, salen... Estos son iguales Ah, no, hay azul también Pero mira con las puntitas rojas Tío, qué guapo, eh Espérate, le voy a dar fuerza también a uno de estos Mira, es que esquidicho es más chulo, eh Oye, pare Vale, a ver Eh... se nota que la velocidad la tiene mejorada No sé el daño que tendrá y todo eso 2.000 de vida, tal Mira, peso puede llevar 5.000 ¡Qué pasada! Eh... me lee casi 500 300 y pico La verdad es que está genial, chaval Este mod, como digo Es genial Es auténticamente impresionante Y bueno, pues cambia casi todo lo que es el mundo entero Nos encontraremos de estos Ahora los estoy spawneando Para que los podáis ver aquí En el menor mínimo En el menor tiempo Simplemente para enseñar el mod Eh... pero O sea, es genial A mí me encantaría hacer Como una miniserie Estaría bien O sea, no una serie entera de 60, 80 episodios Pero una miniserie de 10, 20 episodios Necesitando capturar todos los alfas Que además después pueden poner como huevos Y de esos huevos también salen un alfa Y si no sé, es una locura Y entonces si queréis que Emprendamos una miniserie En este servidor Evidentemente limpiando Todo lo que tenemos aquí O bueno, en otro servidor Lo que sea Pero meter este mod Porque este mod no lo puedo meter Con el resto de mod Ya que es un mod muy fuerte Y pues seguramente Eh... se reventaría el juego No lo sé Puedo probarlo Pero... Eh... no prometo nada Así que bueno Pues si queréis una miniserie o algo Decidlo por los comentarios ¿Vale? Vamos a seguir spawneando por aquí Tenemos el anquilo A ver que tal sale Vamos a ponerlo por aquí A ver Mega anquilo Ahí veremos Ese es El... El anquilosaurio ¿Vale? Se le ha sido de diferentes colores Me mola más este Vamos a darle un forcetame aquí Compañero Tranquilízate Bueno, este no es que sea mega rápido Pero se me escapa, eh O sea, se me escapa Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver que tiene Este anquilo Bueno, es bastante rápido Para lo que es un anquilo En verdad Tiene casi 300 de velocidad 5.000 de vida Bastante Estamina Van chetadísimos De peso van Hiper chetadísimos Tío, o sea De peso es que flipante Eh... Después melee también va bastante bien O sea, van todos los bichos Van chetadísimos ¿Vale? Vamos a verlos ahora un poco más rápido Para no hacerlo Tan tan pesado El siguiente que tenemos Es el... Bronto Mega bronto, tío Flipa Veremos a ver A ver Mega bronto Ahí tenemos Esto es un bronto alfa En teoría A ver ¿Qué tiene de especial? Ah, mira, le sale como... No Ah, el que le sale fuego rojo Es este de aquí Vale, vale Pues no le veo nada de particular Así al... Ah, mira, este es rosita Es rosa, tío Qué guapo Vamos a darle un forcetame Que quiero ver Este bicho ¿Cuánto tendrá esto? ¡Hola, qué guapo, tío! Qué chulo, eh Por arriba Madre mía 9000 de peso Alucinante Bueno, vamos a verlo así en plan rápido Porque hay un montón de dinosaurios Así que vamos allá El siguiente es... Eh... El megalodón Supongo yo que este habrá que hacerlo en el agua, ¿no? Así que vamos un poquito al agua Eh... Después de todos los animales Os enseñaré un poco los crafteos y todo eso Pero bueno El mundo... Genial Este mundo está chulísimo A ver Mega... Megalodón Vale Esto es un megalodón alfa La verdad es que está muy chulo Vamos a hacer varios Vale Vamos a hacerle forcetame Yo creo que a este El rojito Ahí lo tenemos Ya sabéis que si le hace forcetame ¡Olo, oló, 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 oló! Que se lo comen Que se lo comen No pasa nada Que le hago forcetame aquí Vamos equipo Sumando Voy a sumar fuerza al equipo Bueno, estos no se van a matar nunca, eh Yo creo que si hago así Va a ser más rápido ¡Madre mía! ¡Qué velocidad llevan, tío! No, no, no No puedo matarlo, eh Puedo hacer así Ponerlo en pasivo Y montarme Ahí estamos Mira, 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 mira Cómo le sale El fuego de alfa, eh Vale Vida tiene Bueno, no tiene demasiado Velocidad sí que tiene Esta mira también Peso también Se van chetados Pero no van hiper, hiper chetados ¿Sabes? ¡Olo, oló! Cómo se ve el fénix Desde debajo del agua, tío Es que es el mejor, tío Es el más chulo, eh Mira, 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 mira What the fuck, tío Es el más chulo con diferencia, eh El argentavis, tío Me encanta Mira, mira, cómo se ve con esta luz que hay En el juego, eh Ahora mismo Ahora que está así en plan de noche De hecho ya tenéis que ponerlo de día Seguramente Pero es que es flipante Lo guapo que se ve, tío El argentavis Flipante, tío Me encanta Mira, tío What the fuck What the fuck Bueno, vosotros os imagináis Tener este argentavis, tío Es una pasada Además, de momento, de los que he visto Es el alfa más chetado que hay Es como el rey, ¿no? Bueno, se llama fénix Será por eso Es un... Bueno, el fénix ya sabéis que es el pájaro este Que muere y renace de su ceniza Eh, vale Vamos a ver por aquí Un rex Alfa rex Supongo que sí No sé si será normal o... O qué A ver Bueno, chavales He intentado spawnear Eh, los alfas Que son realmente alfas El rex El carno Y el raptor Pero tameables Entonces Es una especie de mod Que hay dentro de este Gigante mod Pero parece que se crashea el juego O sea, no funciona Se queda pillado Así que Voy a pasar de esos alfas Y voy a enseñaros pues Todo lo demás ¿Vale? Bueno, chavales Vamos a seguir ¿Vale? Voy a spawnear el lobo A ver El lobo está guapísimo La verdad Vamos a spawnear varios Pero yo creo que saldrá siempre negro Efectivamente Y está Que te cagas Antes lo he spawneado Sin ponerme el good Y por eso he muerto Y he reaparecido en otra zona Vamos a hacerle un forcetame Madre mía Cómo atacan, tío Están locos A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Que me montan sin querer, eh O sea, flipante Forcetame y forcetame A ver ¿Y este qué? Este también quiere un forcetame Que me ataca Que, 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 que Están locos, tío Comérselo, comérselo Comérselo Vale, ya está muerto Eh Madre mía Pero que se vuelve loquísimo, eh Vamos a probarlo Eh Vale Voy a poner un infinite Para que no sufra más Y vamos a ver por aquí Las estadísticas Vale, 3000 de vida Para un lobo de nivel 15 Es sobradísimo Después también es un montón Peso 1500 Exageradísimo también Tenemos de todo Eh Voy a matar a este bicho Que me está dando aquí El follón Pero a lo grande Y bueno Y bueno Pues la verdad Guapísimo El lobo negro De velocidad Va chetadísimo De melee Va chetadísimo Bueno Está bastante genial, ¿no? Es algo Como os he dicho Que son alfa Son poderosos Pero no son tan, tan, tan Mega chetados ¿Vale? Entonces es algo Que está bien Porque no es exageradísimo Y pues no se queda Bastante guay Lo voy a poner de día A ver si puedo Bueno, ya estoy llegando A la zona Donde estábamos antes Aquí la tenemos De hecho Mira, mira este Que he spawneado Y sigue aquí dando Guerra O sea, me va a matar, ¿eh? Bueno, lo mejor que puedo hacer Es darle un forcetame O algo Para que se esté quieto Bueno, 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 bueno Ahí se van Dejémoslo Que se vayan de aventura Chavales Voy a spawnearos uno más Que es un trique Este es el trique alfa Vamos a darle Un forcetame Por aquí A ver Vale Y bueno, pues ya Más o menos Os hacéis una idea De cómo va el mundo, ¿no? Todo lleno hay de alfas Hay alfas de todos los tipos Esto vale que tiene Tres mil y pico Nueve mil de peso Es que es una exageración En el peso En la estamina Y todo eso Siempre lo Los ponen chetadísimos Pero después en el daño Y todo eso No están tan chetados ¿Vale? Son más normales Que otra cosa Pero mirad Como le sale Como el fueguecito Del alfa Que eso está muy chulo Y muy bien hecho O sea que Que son como alfas Te das cuenta enseguida Si los encuentras por ahí Así que Genial, ¿no? Lo que más me ha gustado El lobo Que está chulo También me ha gustado mucho El... Los pterodáctilos Que mira Mira que chulos son También Y después Bueno El rey El rey para mí Es este de aquí O sea el argentavi Que es El fénix Tío Es que está guapísimo El color que tiene Y todo eso Y bueno Pues fascinante Ya sabéis Que este mundo Genial Yo simplemente Os lo quería enseñar Aquí aparte Bueno Os voy a enseñar Las cosas que se pueden Craftear y todo eso ¿Vale? Si nos venimos aquí A por ejemplo Weapons De melee Tenemos No Era en explosivo No ¿Dónde era? Sé que por aquí Había uno Que era como un martillo Tío What? ¿Dónde está? A ver Tenemos este martillo En teoría En teoría Se hace en el smithy Vale Eh What? A ver Voy a spawnear otro smithy Que no sé Que leches le pasa A ver Si lo pongo yo por aquí En teoría Si me vengo a weapons Eh Amo No Aquí me lee Ahora Ahora me sale ¿Vale? Eh Lo que voy a hacer Es pasar Todo lo que hay De aquí Lo voy a pasar A este de aquí Ahí Perfecto Porque Creo que hay que ponerlo Después de De tener las cosas Aprendidas Y por eso No Aquí Vale Lo transfiero todo Un momento Lo transfiero todo Bueno Ahora sí Weapons Eh Me lee Aquí tenemos el martillo Este ¿Vale? Después vamos a hacer Algunas cosas más Que las vamos a tener Por estructura Eh Son estas de aquí Vamos a hacer un armario Uno de estos Uno de estos Uno de estos Después Aquí hace falta Un material Que Bueno Que si lo veis ahí Es como Eh Goodenplank Que no sé qué es Y lo otro es Wirenais Que no sé Cómo cojones Se consigue eso Pero tiene que ser Algún material Que se pueda conseguir En este mundo De alguna forma Que no tengo ni idea Si por ejemplo Yo mato a un alfa O algo O sea Espérate que voy a probar El martillo este A ver El martillito Si yo por ejemplo Mato a un alfa Ya que estoy Lo pruebo No sé si me dará Algo O quizás Solo me dé Si pico con este martillo No lo sé Es que no tengo ni idea A ver Pues te puedes morir Por favor Vale Ya se ha muerto Me da materiales normales O sea que no sé No sé si tendré Que picar madera Y me dará aquí Es que no tengo ni idea De cómo se consigue Ese material Lo prometo A ver No me da normal Bueno Pues ni idea compañeros Sería investigarlo Como de esos materiales Que ya eso lo haré Si es que he decidido Hacer alguna miniserie De este modo O alguna cosa de esas Pero de momento Pues vamos a probar Todo Todas las cositas Estas que hay Que están bastante chulas Supongo que necesitaré Fundation Para poder ponerlo ¿No? Ah no Pues lo puedo poner Por aquí también ¿En serio? A ver Vale Ahí lo tenemos Esto es como un armario ¿No? Vale Se le pueden poner cosas Es como una mesilla Tío Está bastante genial Después aquí tenemos Un armario Que esto es para ponerlo En plan así Lateral Vario Igual que ponemos los armarios Con ese truquillo que hay Pues para ponerlo así De forma lateral Porque por los lados No hay nada Para que no se vea Pero por aquí Es por donde realmente Está el detalle ¿No? Eso está bastante guay Después por aquí Tenemos una especie De mesilla Que aquí tendrá Poquitos huecos Pero bueno Pues para ponértelo Al lado de la cama Y tal Está bastante genial Después tenemos aquí ¿En serio? Uf Casi se me crasea Tenemos aquí Este armario Que es como una cómoda Y bueno Pues también tiene Un montón de huecos Esto es básicamente Para adornar la casa A tu gusto ¿No? Esto sí que lo tendrás Que poner encima Del fundación Este seguramente Ahí tenemos La pedazo de cama Aquí sí que está Aquí sí que está chula La cama Me ha encantado La verdad Y bueno Pues chavales Ya aparte de esto Tendríamos todo Lo del mundo De los alfas Y bueno Pues todo esto Que os estoy comentando Mirad el lobo Qué chulo Que está Los ojos rojos Negro entero Está muy chulo La verdad es que es un mod Que está bastante bien hecho Y bueno chavales Pues nada Simplemente quería enseñaros El mod Esta noche Vais a tener un vídeo De la serie De Ark Que llevamos La normal Básicamente Por si sabía Que le ibas a preguntar Así que bueno Pues nos vemos esta noche Con la serie Simplemente pues Quería enseñaros un poquito Todo esto Todo así Cosas interesantes Que vaya viendo Pues me gusta enseñarosla Así que nada chavales Pues espero que os haya gustado El vídeo Que si es así Reventéis un botón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Me voy con mi Feni Me voy con mi Feni